Buenas tardes a todos los televidentes de TCR, nuevamente agradecerles el espacio para que podamos ir contando cómo avanza la localidad de Cilupélico en este momento tan particular de pandemia que estamos viviendo, que nos acecha y nos hace modificar algunas actividades. Antes de comentar las novedades, quiero hacer un agradecimiento muy grande a toda la gente de la localidad, o sea que el fin de semana pasado se comenzó con la flexibilización de salidas de esparcimiento y realmente han cumplido con, por supuesto, el uso de los varíos de esas salidas, pero en respetar los horarios y en el aislamiento como estaba previsto, por supuesto tratando de que esto no se pueda sostener y para ello hay que evitar que el virus llegue a la localidad. En el trabajo que estamos realizando para contribuir del municipio, queremos contar que a partir de esta semana, en evitar el desplazamiento de la gente, hemos puesto en marcha el sistema de pago de tasas y servicios online, a través de una página y con todas las tarjetas de crédito y débito habilitadas para poder ir avanzando en lo de recaudación y también a partir de la próxima semana y a través de turnos telefónicos vamos a habilitar las renovaciones de carnet de conducir. Los días martes y jueves se darán esos turnos acordados previamente, ya que bueno, hay que hacer una revisación médica y queremos evitar que la gente se concentre, ya sea en el hospital como en el municipio. Así que bueno, a los teléfonos de la municipalidad pueden llamar, se les va a ir comunicando el turno y vamos a comenzar de a poquito a retomar con algunas actividades administrativas. Así que seguimos muy contentos de la colaboración de la gente, de entender la situación a pesar de que la situación nos aqueja, lo estamos llevando de la mejor manera. Saludos a todos. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.